Música Bagases es la ciudad que se escogió para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo como proyecto de evangelización del Distrito 4 de la República de Costa Rica Con la presencia de los ministros de las 15 iglesias y los dos batallones junto con el coro conformado por más de 100 miembros se llevó a cabo este evento con el propósito de dar a conocer los principios universales de la Iglesia y el Evangelio encomendado al Apóstol de Jesucristo, Nassón Joaquín García en esta ciudad donde aún no conocían la Iglesia La Luz del Mundo La Iglesia La Luz del Mundo proclama la segunda venida de Jesucristo Bagases es una ciudad de la provincia de Guanacaste al norte de Costa Rica que forma parte del Distrito 4 en la organización de la Iglesia en este país El coro entonaba sus alabanzas invitando a que más almas se acercaran a escuchar De esta manera los ministros y obreros se acercaban a los oyentes para transmitir un mensaje más personalizado y responder las preguntas que hacían acerca de la doctrina de la Iglesia Al finalizar la tarde el coro se dispuso para una caminata en derredor del parque central de esta ciudad alzando su voz con los cantos espirituales que ensalzan el poder del Dios Eterno y de su Hijo amado Jesucristo dando testimonio que en la tierra hay un hombre enviado por Dios para enseñar a todas las almas el camino que conduce a la vida eterna Llegada a su término esta jornada de evangelización los ministros, obreros y los miembros del coro se mostraron gozosos de ver la obra de Dios en los corazones y comprometidos con visitar a las almas que con gran entusiasmo atendieron el Evangelio de salvación Quiero conocer al apóstol y quiero ir a México Siento una paz estar aquí y se siente excelente ver a esas personas cantando Mi palabra a Dios siempre con la voz de uno que es la que nos enseñó Dios a alabarlo a él no con un instrumento El orden, ¿verdad? Ya se ve la jerarquía, que hay un orden específico Eso vale mucho Excelente porque estamos viendo que algo que no hemos visto aquí, ¿verdad? En Bagace Muy bonito, bueno, ya está ahora de una cosa así, digamos, en este parque Está bien bonita la predica y también que están haciendo Que me siento muy feliz que tengamos un apóstol en esta tierra El coro de la Iglesia del Señor nos hemos preparado con mucho entusiasmo mucha alegría, mucha devoción Nos estamos uniendo también a formar parte de esta hermosa historia Todos los hermanos están muy, muy contentos y están dispuestos a seguir apoyando lo que es el trabajo de evangelización Se vieron varias ciudades que no hay iglesia Entonces, entre todos los compañeros decidimos tomar esta ciudad de Bagaces para conquistarla para Cristo Entonces programamos el día de hoy con todos los coros del distrito y todos los ministros venir a hacer esta presentación hoy aquí en el parque de Bagaces para que la gente conozca la iglesia y así se empiece a abrir las puertas en los hogares para impartir la doctrina de la iglesia y muchas almas puedan venir al conocimiento de la verdad Algo increíble, maravilloso, como la gente se sentaba a escuchar, se acercaba a preguntar Tan bonito estuvo que más o menos como unas 6 o 7 hogares quedaron fijos que quieren que se le visiten para que se le hable la palabra del Señor en sus hogares Este es el inicio de la obra en este lugar, Bagaces, donde confiamos que Dios hará prosperar un hermoso fruto Reportó para LLDM News, Abner Palacio